El estudiante activo puede al estudiar literatura de esta naturaleza convertirse en parte integral de la cruzada de los maestros ascendidos ¿Qué es cruzada de los maestros ascendidos? Que usted después que aprende esto, usted empieza a repetirlo, es una cruzada Los cruzados eran los que iban para Jerusalén a conquistar el santo sepulcro ¿Verdad? Eran unos abanderados del cristianismo Entonces un cruzado de la enseñanza de los maestros ascendidos es una persona que va con los libros de los maestros y va para un restaurante y alguien habla de la física y no sabe y le dice, mira te voy a regalar un librito para que aprendas más Mira, sé positivo, mira esto lo otro, abrir grupos para dar charlas Eso es ser un cruzado de las enseñanzas de los maestros Entonces, hay que ustedes proponerse una vez que saben todo esto pertenecer a la cruzada de los maestros ascendidos Cuyo interés no es otro que el de establecer sobre la tierra una vanguardia espiritual como somos nosotros Y la vanguardia tiene que ser de verdad ¿Sabes lo que es la vanguardia? ¿Qué es vanguardia? El que va adelante Y el que va adelante, ¿cómo debe ir? ¿Y cómo es preparado? Con conocimiento y con decisión Con conocimiento y con decisión Una persona de vanguardia es, por ejemplo, en arte Moderno, actual Que hace lo mejor Lo último que está de moda El mejor vestido El mejor hablado El mejor que se comporta Eso es ser una avanzada Una vanguardia espiritual De un esquema avanzado Para ser manifestado Como la nueva era del progreso Porque a mí no me van a decir Que la nueva era es atraso Los de la nueva era tienen que ser Los mejores vestidos Los mejores hablados Los mejores presidentes Los mejores maestros Los mejores papás Los mejores mamás Los mejores todo Eso es una vanguardia Foto Bien Entonces Tomar el micrófono A hablar A dar la enseñanza A expandir esta instrucción Foto ¿Y qué es lo que nosotros Tenemos que expandir? Lo primero Ese libro empieza hablando Del corazón central De la creación Que es de donde venimos todos Que es Dios El corazón central de la creación Foto Ahí lo tiene El corazón central de la creación ¿Qué es lo que hay en el centro De la creación del corazón de Dios? La llama triple Que esa misma llama triple ¿Dónde está? Está dentro de nosotros Y tenemos nosotros que ser portadores De esa llama triple ¿Qué es esa llama triple? Los tres aspectos de Dios Voluntad Sabiduría Y amor O sea Que tú tienes Toda la sabiduría Que Dios desea Pero ¿Por qué no la manifiestas? ¿Por qué no la manifiestas? Porque tú no eres sabio Así como Einstein ¿Por qué? Dígame Porque no la has ejercitado No la has ejercitado ¿Qué más? No tenés conocimiento Porque la gente no sabe Y no la pedimos No la pides también Perfecto Muy bien ¿Qué más? A no tener conocimiento De confianza Exactamente No nos dijeron Cuando estábamos chiquitos Que teníamos eso No tenemos conocimiento No nos educaron Para nosotros Activar eso Que dentro de ti Está toda la sabiduría Que es la llama dorada Dentro de ti Está toda la voluntad Y la fuerza de voluntad Para hacer las cosas Que es la llama azul Y dentro de ti Está todo el amor O sea, están los tres poderes de Dios Y eso es la Santísima Trinidad Y luego entonces Del gran sol espiritual central Se va expandiendo ¿Qué? Las siete esferas Esto todavía no se ha convertido en rayo Rayo es cuando de la esfera sale Así Un rayazo ¿Me están entendiendo? Esos son Primero se forman las esferas Que son las esferas De conciencia de Dios Cada esfera Manifiesta un rayo De la voluntad de Dios El primer rayo De la primera esfera Del primer rayo es el Azul ¿Después? El rato ¿Después? Blanco Verde Oro, ruido Violeta Bien Esas son las siete esferas Eso es lo que conforma Esas siete esferas El aura de Dios Eso que ustedes están viendo allí Es una representación de Dios Abstracta ¿Entienden lo que es abstracto? Que usted no sabe lo que es Pero lo está viendo Es un símbolo Eso es un símbolo De lo que es la conciencia divina Foto Bien Entonces Allí esa conciencia divina Ese gran sol espiritual central Emanó Del poder que contiene El silencio O el gran Silencio O también se puede decir El gran 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 silencio Yo no sé si ustedes Están familiarizados con eso Pero cuando empecé la metafísica Cuando yo conocí a Connie Lo primerito que hacíamos Era la práctica del silencio Y lo sacó ella en una revista Connie no es de ella Pero Connie lo publicó en una revista Y puso a Catiusca Acordido A que lo hiciera Entonces Catiusca después Me mandaba que yo lo hiciera Eso es que uno se acuesta Por supuesto Ahí no había cama En la oficina de Connie Mendes No se acostaba en el mueble O en la alfombra O estaba un piecito de piso Se relajaba Y hacer una práctica del silencio Es una meditación Que te lleva a ti al silencio Pero el silencio es importante Porque cuando tú peleas con alguien Tú te agarras los puños con alguien ¿Qué pasa? ¿Por qué peleas? Vamos a ver Bueno, por eso Pero cuando peleas ¿Qué está pasando cuando estás peleando? ¿Cuáles son los hechos? No los hechos Ah, se gritan ¿Qué más? Se sacan la madre ¿Verdad? Ok Muy bien Eso es lo contrario del silencio Si una de las dos partes Se mete en el silencio Y no dice nada ¿Qué sucede? Se disuelve Entonces el silencio disuelve las cosas Pero es una cosa más profunda Que ustedes no la saben Tú puedes una enfermedad Es también un escándalo Un conflicto Un pleito Pero entre las células Y los órganos Y si tú los metes dentro del gran silencio Se acabó todo La señora Rogélez tenía 97 años Entonces se quebró una pierna Porque usted sabe que los huesos se ponen débiles Pero bueno, se la pusieron de allí De plástico y todo eso Bueno, le tocaba desencarnar Y tuvo un proceso Que yo no lo considero doloroso Porque las veces que fui Que fueron prácticamente Mientras estuve aquí en Venezuela Iban casi todos los días Nunca la vi quejándose Todo lo contrario Agradeciendo Pero ¿Qué pasó hoy con ella? Entró en el gran silencio Ya vivió el silencio ¿Y qué pasó? Se acabó el conflicto Cuando usted entra en el silencio Se acabó el conflicto Eso mismo hizo María Luisa Consciente María Luisa Rodríguez También dijo Me voy a meter en el gran, gran, gran silencio Puso sus brazos así Y no habló más nunca con nadie Y desencarnó Usted cuando tenga un problema Métase en el silencio Foto Bien Entonces puede hacerlo O sea, no tienes que morirte Como la señora Rodríguez O agarras Y te En tu casa No sé, en la sala de tu casa Yo le puse esa foto allí Para que más o menos Ten la idea Que también se puede poner En posición hindú Como se ponen los hindúes Foto Bien Y entonces ¿Qué es el gran, gran silencio? Es el Corazón Esa palabra catatomía Ahí del libro De la BC Es el El amor sin censura Qué lindo, ¿no? La paz que no tiene precio Lugar de quietud Para que un individuo Pueda penetrar En este gran Reino del silencio Con la intención De ser un mentor Del silencio En el mundo Deberá sentir Y creer Que su propio Reino de los cielos Es este Gran silencio O sea, tú tienes que creer Que el silencio Es tu reino Que es La paz absoluta Para ques Tu reino de los cielos De al ser T Bella C��라봽 Que subes Hacia La paz De la Bianca Gracias.